¿Qué tal amigos y amigas? Un saludo de su servidor Rami Espinosa. Antes de iniciar este video quiero enviar saludo a dos personas, a dos personas. Una Marlene hasta España, saludos. Y también a la mamá de Neri y religión del canal Pensamiento Libre, vayan a ese canal. Señora María Luisa, saludos. Muy bien, hoy vamos a aprender acerca de los demonios del madero de tormento. Vamos a encontrar demonios del madero de tormento, además de conocer a los demonios de carne y hueso de los testigos de Jehová. Para eso vamos a hacer uso de la esteganografía. Para aquellos testigos de Jehová que se ponen a criticar sin saber, les explico algo rápido. La esteganografía es el estudio científico para descriptar o sacar mensajes ocultos en escritos y en este caso de imágenes de la Watchtower. Dicen los testigos de Jehová, es que manipulas la imagen. A ver, no se transforma ni ni se manipula la imagen. ¿Qué se hace? Se recorta, se acomoda para desencriptar ese demonio escondido. Otra cuestión, testigos de Jehová dicen, en todas las imágenes sale eso. No, 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 no. Agarra otra imagen de los testigos de Jehová y no salen demonios. En estas que vamos a presentar, sí. O toma una fotografía de tu mamá y hace ese efecto, vas a ver que no va a salir el demonio. Así es que iniciamos para descubrir a los demonios del madero de tormento. Espero te guste este video. Iniciamos. Antes de comenzar con la exposición, te invito a ver este video que está aquí en este canal. La traducción de un nuevo mundo señala que Cristo murió en una cruz. Si lo puedes buscar y te das el tiempo, te va a ayudar mucho a comprender este video. Muy bien, vamos a analizar cómo los demonios del madero de tormento quedan al descubierto. ¿Lo vemos? Perfecto. Hay que señalar que el papá de los testigos de Jehová, Charles Tate Russell, él utilizaba la cruz. De hecho, aquí tenemos una imagen de su sepulcro, la pirámide, y ahí hay una cruz. De hecho, la revista Satalaya del inicio usaban la cruz. Aquí la tenemos en inglés y la tenemos en español. Vean cómo los testigos de Jehová creían en la cruz. El libro, el arpa de Dios, escrito por Charles Tate Russell, este libro presenta a un Cristo en una cruz, crucificado. Bueno, a ver, vamos a ver los demonios del madero de tormento. Vamos a hacer un ejercicio. Aquí tenemos la Atalaya de dos mil catorce. Vamos a centrarnos en esta imagen. Ahí ya no está en una cruz, está en un madero. Aquí lo tenemos en grande. Esto apareció en dos mil catorce, en esa revista. Observa bien la imagen. ¿Qué encuentras ahí de raro? Observala bien. ¿No encuentras nada? Te voy a ayudar. Checa ese cuadro. ¿Qué hay ahí? Usemos la esteganografía. ¿Correcto? Ponemos en tono borroso la imagen completa para centrarnos en lo que nos interesa. Esa parte, ¿qué hay ahí oculto? ¿Qué se hace? Se toma la imagen. ¿Notaste? Mira, la voy a regresar y checa los colores. Ahí está la figura. Aquí está. ¿Otra vez? Ahí está la figura. Y aquí está. ¿Qué hacemos? Copiamos la imagen. La misma imagen se copia. Noten que no se está transformando los colores ni la imagen. Solamente se copia la imagen. Esa imagen que copiamos, la volteamos. Para hacer un efecto espejo. ¿Juntamos? ¿Ya viste lo que hay ahí? ¿Todavía no lo ves? Mira. Ahí está. Delineado. ¿Qué es eso? Me regreso. Observa bien la imagen. ¿Lo ves? Aquí está. Ahí está esa imagen. Recortada. Esto salió de una parte de la pintura. Y podemos ver esto. Ahí puedes ver ojos, fosas nasales, un hocico abierto con dientes y los cuernos. Vamos a darle un alto contraste. ¿Lo ves? Observa esos ojos. Con brillo. Las fosas nasales y el hocico abierto con dientes en la parte inferior. Los cuernos no se digan. Este es un demonio del madero de tormento. Ahí está. Ahí está. ¿Lo ves? Este es el primer demonio del madero de tormento. Creo que ahora sí lo puedes descubrir, ¿no? Bien, vamos al segundo demonio. Esto está en la atalaya uno de marzo del dos mil quince. Vamos a centrarnos en este Cristo. Muy bien. Hacemos grande la imagen. Es de dos mil quince. ¿Observas algo raro ahí? Céntrate en esa parte. En ese recuadro. Muy bien. Ya ponemos borrosa la imagen para centrarnos en lo que nos interesa. ¿Qué hacemos con esa imagen? Copiamos. Volteamos para hacer efecto espejo. Juntamos. ¡Wow! ¿Lo ves? ¿Lo ves, amiga, amigo? Testigo de Jehová. ¿Ves lo que aparece ahí? Lo remarcamos. ¿Qué es eso? Regresamos. Ahí está. Esto sale de esta imagen. Volteamos. Pegamos. Ahí está. ¿Lo hacemos grande? ¡Wow! Ojos, cuernos, hocico. Observa esos ojos. Esto está oculto en el madero de tormento. Y lo vamos a ver. Ahí tenemos la imagen remarcada. Hacemos efecto espejo. Y ahí está su segundo demonio. Y vaya esa cara del Cristo. Mira cómo le duele. Y los ojos del Cristo rojos. Rojos de demonio. Observa este ojo, mira. Obsérvalo. ¿Lo notas? Aquí está el demonio. Esto no es manipular la imagen. Manipular y transformar la imagen es meterle otro color. Meter otro diseño. Meter otras figuras. Y no. Esto es esto. Impresionante el segundo demonio. Ahora vamos a ver la talaya quince de marzo del dos mil quince. Vamos a centrarnos en este Cristo del madero. Mira lo que pintan los testigos de Jehová. ¿Ves algo raro ahí? ¿Ves algo raro? Céntrate en esa parte. Interesante, ¿eh? A lo mejor ya lo captaste. Eso es lo que nos interesa. Ya borramos el fondo. Mira lo que está pintado ahí en el cabello de ese Cristo. Esa parte nos interesa. Vamos a hacerlo más pequeño para poder enderezar esa imagen. Comenzamos a dar vuelta. ¿Estás viendo lo que hay ahí oculto? ¿Ya lo viste? Este es el cabello, ¿eh? Esa parte nos interesa. Mira. Lo hacemos grande. Ahí está. ¿Estás viendo lo que yo veo? Recortamos. Copiamos. Volteamos. Efecto espejo. Pegamos. Recórcholes. ¿Qué está haciendo esa cabeza deforme ahí? Aquí están los ojos, ojos, la nariz, las fosas nasales, el hocico abierto, la barbilla y cabello. Tercer demonio en la pintura de los testigos de Jehová. ¿Lo dudas? Ahí está. Ojo, ojo, fosa nasal, hocico y aquí está la figura de la cabeza con el cabello. ¿Lo ves? Impresionante. ¿Lo dudas, testigo de Jehová? Mira, aquí está la imagen. Le vamos a poner un color verde. Observa cómo es lo mismo, ¿eh? Ahí está en gris. lo ponemos en verde, juntamos la otra parte, lo hacemos chico y mira lo que tiene Cristo en la cabeza. Estos son los testigos de Jehová. Ahí está el rostro, en la cabeza de Cristo. Impresionante. Tenemos otro demonio en el madero de tormento. Ahí está. ¿Qué les parece, testigos de Jehová? Y con brillo y color y todo, ¿eh? Textura. ¡Wow! Impresionante. Veamos otro demonio. Este está en el libro Jesús, el camino, la verdad y la vida. Aparece esta imagen, página 131. ¿Lo hacemos grande? Observa bien. ¿Qué encuentras ahí? Observa. Bien, si no encuentras nada, te voy a dar una ayudadita. Céntrate en esa parte del codo. Esto es lo que nos interesa. Creo que ya lo viste, ¿no? Observa bien esas luces. Mira, no está modificado. Observa bien esta parte. Observa. Ahí está. Copiamos la imagen. La hacemos más grande para que se vea. Miren, aquí está. Es la misma imagen. El ojo. Aquí está. La imagen. ¿Estás viendo algo? Muy bien. Copiamos. Volteamos. Juntamos. ¡Wow! ¿Ya viste lo que salió? Ahí está remarcado. Regreso, mira. Ahí está. Esto aparece en el codo del malhechor. ¿Lo hacemos grande? Ahí está. Aquí está el demonio. Ojo. Ojo. Fosas nasales. Aquí se ven hasta dientes, mira. El hocico. Fosas nasales. Ojo, ojo. Y los cuernos. Los cuernos. Voy a regresar. Ahí está. Ahí está. ¿De dónde salió eso? Observa la pintura. Ahí está el codo. Así está en la revista, en el libro. Agrandamos. Juntamos. Y aparece el demonio. Mira nada más, con un alto contraste. Impresionante el demonio. Ahí está. Ahí está. Lo que presentan los testigos de Jehová. Pero no queda ahí. Esto fue en el dos mil diecisiete. Ahora, sigue viendo esto. Esto está muy interesante, amigo, ¿eh? Mira, vamos a centrarnos en esa parte. Muy bien. Esto es lo que nos interesa. Eso. recortamos, copiamos, volteamos la imagen, unimos, guau, ¿qué es eso? Mira, los ojos bien detallados, ¿eh? Con brillo y todo. Los ojos, observa esos ojos. impresionante. Impresionante. Es una especie de máscara. Pero, te vas a asustar con lo que vamos a ver, ¿eh? Acuérdate de esta imagen, acuérdate. Ahí está. Ojos, nariz, hocico y su cabello. Esta imagen se va a volver a repetir en otra pintura. Obsérvala bien, observa bien esta imagen. Mira nada más lo que salió. Impresionante. Ahora vamos a esta revista Atalaya. Aquí la tenemos. En la página 30 vamos a centrarnos en esta imagen. ¿Qué se ve ahí? Concéntrate en esta parte. Lo que está en color nos interesa. Lo hago más pequeño porque esta imagen hay que enderezarla. Ahí está enderezada. Eso es lo que nos interesa. ¿Qué hay ahí? Muy bien, lo hacemos grande. Copiamos. Porteamos efecto espejo. Juntamos. ¡Wow! ¿Ya viste lo que tiene el Cristo ahí? Lo remarco. Aquí está. Obsérvalo bien. Ahora observa la imagen. Ahí está clarísimo. Aquí están los cuernos, los ojos, el hocico. ¿Lo ves? Mira, testigo de Jehová, lo que esconde tu cuerpo gobernante. Ahí está. Regreso. ¿Lo ves? Lo que oculta el Cristo de los testigos de Jehová en el Madero. Aquí está, mira, en un alto contraste. Interesante. Ahí lo tenemos, con alto contraste. Ahí está en color. Ahí está el demonio en el pecho de Jesucristo. ¿Que no tienen oculto? Claro que sí. Ahora, vamos a ver este Cristo del libro que nos enseña la Biblia. Esto está en la página 57. ¿Te acuerdas del otro demonio que vimos? ¿El de la máscara? ¿Por qué se vuelve a repetir? Mira, ¿te acuerdas de este? Acuérdate bien de este. Fíjate la imagen del Cristo en el Madero. Diferente a este. Muy bien. ¿Qué pasa con este demonio? Con este. De la máscara. Bien, vamos a la imagen. Recortamos, nos interesa esa parte. Copiamos. Volteamos. Unimos. Y recontra corcho, Liz. Mira. Vuelve. ¿Lo notaste? Vuelve. Ojo, ojo. Hocico. Y aquí igual. Ojo, ojo. Hocico. Se repite. Qué impresionante, amigos, ¿eh? Aquí está, mira. Mira esos ojos. Lo hago grande. Ahí está tu demonio, testigo de Jehová. Mira, hasta los ojos con brillo, ¿eh? y aquí está el hocico. ¿Cómo ves testigo de Jehová? Los demonios del madero de tormento. Aquí está. Lo unimos y ahí está el demonio. Le regreso. Unimos y ahí está el demonio. Ojo, ojo. Y se repite. Ahora, los demonios de carne y hueso. ¿Quiénes son? En el 2004, en el libro, mi libro de historias bíblicas, pintan al Cristo en el madero. ¿Sí? Este es del libro de historias bíblicas, en el 2004. Página 100. Nota cómo tiene un clavo en las manos. Perfecto. En la atalaya de mayo de 2014, aparece este Cristo. Pero mira, un detalle. Quitaron las manos y el clavo. Quitaron las manos y el clavo. Acá, sí estaban las manos y el clavo. El clavo. Acá, las quitaron. Ahora, el libro Aprendamos del Gran Maestro, aparece esta imagen. Y checa algo. Este es del 2016. Tiene un clavo, y bajaron el clavo a las muñecas. Ya no está en las manos. ¿Te acuerdas que el libro de vivir los pone en las manos? Aquí ya bajaron el clavo a las muñecas. Ahora, ¿qué nos enseña la Biblia? Aquí está la imagen que habíamos visto en 2017, pero nota algo interesante. Bajaron el clavo a las muñecas. Ya no está en las manos. El clavo, clavo. Ahora vayamos a esta atalaya, 2019. ¿Nota cómo aquí? Bajan el clavo de las manos a las muñecas. Un clavo. ¿Lo ves? Ahí está, un clavo. ¿Qué dice la Biblia sobre la muerte de Jesús? Vamos a ver qué dice. Para esto vamos a ver primero la Biblia Nácar Colunga. Juan 20, 25. Una Biblia utilizada por la Iglesia Católica. Dice, él les dijo, si no veo en sus manos. Y nota donde ponen los testigos de Jehová. Las manos libres. Dijo él, si no veo en sus manos. La señal de los clavos. Clavos, no un clavo. Son clavos en plural. Aquí le pusieron un clavo en las muñecas, no en las manos. Dice, si no veo en sus manos, la señal de los clavos, y meto mi dedo en el lugar de los clavos, y mi mano en su costado, no creeré. Esto, amigos, un clavo en las muñecas, nada que ver con la Biblia Católica. Por lo que la imagen, es un error. Ahora vamos a ver la Reina Valera. Esta Biblia dice, le dijeron, pues, los otros discípulos, al Señor hemos visto. Él les dijo, si no hubiera en sus manos, no en las muñecas, en sus manos, la señal de los clavos, en sus manos, la señal de los clavos. Si no hubiera en sus manos la señal de los clavos, y me tiere mi dedo en el lugar de los clavos, y me tiere mi mano en su costado, no creeré. Otra vez, en las manos, la Biblia dice que es en las manos, los clavos, no un clavo testigo de Jehová. Bien, ahora vamos a ver qué dice la traducción del Nuevo Mundo sobre la muerte de Jesús. aquí estamos en Juan 20, aquí estamos en Juan 20, 25, dice, por eso los otros discípulos le decían, hemos visto al Señor, pero Él les dijo, a menos que vean sus manos, no en las muñecas, en sus manos la marca de los clavos, no un clavo, y meta mi dedo en la herida de los clavos, jamás lo voy a creer. La traducción del Nuevo Mundo dice, que los clavos, en plural, no un clavo, estaban en sus manos, no en las muñecas, por lo que esta imagen, es falsa, es mentira. ¿Quiénes son los que mienten? Esta imagen es contraria a lo que dice la Biblia, y la traducción del Nuevo Mundo. La Biblia, y la traducción del Nuevo Mundo, habla de clavos, no de un clavo, esto es mentira, y en la muñeca no, la traducción del Nuevo Mundo, y la Biblia dice que es en las manos. Guau, qué interesante. Los demonios mienten, los demonios mienten, esta pintura es mentira. Entonces, si los demonios mienten, ¿quiénes son los demonios? Aquí están los demonios mentirosos. Todavía estaba el Morris ahí. Estos son los demonios mentirosos. Estos demonios, aprueban esas pinturas. Erróneas. Demonios mentirosos. Testigos de Jehová, su cuerpo gobernante, son demonios que mienten. Y lo acabamos de mostrar. Y aparte, demonios escondidos en sus pinturas. Testigos de Jehová, Jaque Mate. Amigo, si no estás suscrito a este canal, te invito a que te suscribas. Vamos a llegar a los doce mil. Dejen su comentario, den su like, y compartan. El like es muy importante para que YouTube lo presente en más páginas. Entonces, te pido de favor, le des like, compártelo. Esta información está tomada del libro doscientas cincuenta luces iluminando a los testigos de Jehová, escrito por tu servidor que lo puedes encontrar en Kindle. ahí lo puedes encontrar. Amigos, así de fácil. Acabamos de demostrar los demonios ocultos en el madero de tormento. Para los testigos de Jehová que dudan, pues, es sencillo. Esto no está manipulado. La imagen se recorta, se voltea, se pega, se le da contraste, pero la imagen en sí no se modifica, no se transforma. Acabamos de ver cómo el cuerpo gobernante esconde demonios en sus imágenes. ¿Y por qué lo hace? Porque es una secta esotérica. Es una secta esotérica con fachada de cristianismo. Hay testigos de Jehová que van a decir, ah, los clavos de los pies y de las manos. No, ahí dice de las manos. Y por ahí hay una apóstata, el Franklin Enríquez, un cubano que es testigo de Jehová. Él es apóstata porque desobedece lo que dice el cuerpo gobernante, que no hagan videos, que no debatan, pero él lo hace. Eres una apóstata, Franklin. Él dice, es que en los pies, ¿dónde dicen los pies? Amigos, espero te haya gustado este video. Ánimo y condolencias a todos los testigos de Jehová por lo sucedido en Alemania. Hagan que el cuerpo gobernante pague, ayude económicamente a las víctimas. ¿Sabe qué? Nunca lo va a hacer el cuerpo gobernante. Ánimo. Gracias, amigo. Gracias. Música Gracias por ver el video.